Voluntario que en la cepa, sangre y bella verteás, que no me nace a tu muerte, blanco su daño tendrás. Panajista en el bombaje, a que tienta tu ideal, la vera, roja y negra, y la guanda nacional. Voluntario, panajista, en la empresa de destino universal, en tu puesto de servicio a España incandeterás. En tu puesto de servicio a España incandeterás. Nada nos importa el frío, En la ciencia de la ciencia, el que se찬ra es lo suficiente, no hacen falta las trincheras, para que luche la batalla con el pecho al descubierto y gritando arriba a España. Voluntario, patista, en empresa del destino universal, en tu puesto de servicio a España engrandecerás. En tu puesto de servicio a España engrandecerás. Cuando entramos en combate, lo haremos con febrero y brío. Por favor de sangre, nuestra fama de bradillos, para que el mundo se entere de que el infante español sabe morir en la nieve, lo mismo que cara al sol. A la muerte, a la muerte, con la división azul de lámpara, portandoso de tu pecho, la pico flecha será. Portandoso de tu pecho, la pico flecha será. Al salir de España, sola se quedó, llorando mi marcha, la niña de mi amor. Cuando un día entré de allí, le dijo así, mi corazón, me voy pensando en ti. Aunque la distancia vive entre los dos, yo siempre me acuerdo de tu claro sol. Cuando tu carta llega a mí, se alegra así, mi corazón, pues solo pienso en ti, soñando con tu amor. Cuando vuelva a España, con mi división, llenará de flores mi niña su balcón. Yo sé entonces tan feliz, que no sabré más que decir, mi amor, mi madre, mi amor es para ti. Voluntario que en la estepa, sangre y bella verteás, que no menace a tu muerte, blanco su labio tendrás. La guerra, roca y bella, y la guanda nacional. Voluntario, voluntario, fanatista, en la empresa de destino universal, en tu puesto de servicio, a España engrandecerás. Nada nos importa el frío, teñiendo la sangre aliente, si se nos llega el fusil, el macete suficiente, no hace falta la trinchera. Para que luches la batalla, con el pecho al descubierto, y gritando arriba a España, voluntario, fanatista, en la empresa de destino universal, en tu puesto de servicio, a España engrandecerás. En tu puesto de servicio, a España engrandecerás.